Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo martes de libritos musical con nuestra invitada, Eugen Barker. Muchas gracias por invitar. Hermoso. Tenemos este libro hermoso hoy que se llama Nidos que Arrullan. Es una compilación de versos, de arroz, de enanas de Latinoamérica. Nido es el lugar en el que algunos animales alimentan y duermen a las crías. Nido son estos poemas y canciones para arrullar a los niños de Latinoamérica. Es un libro muy bello que sirve para papáres, para abuelos, para cuidadores, para escuelas, para jardines y para toda persona que quiera aprender un poco más sobre la cultura de nuestra Latinoamérica. Inclusive viene con un hermoso CD para escuchar. Con la mujer elegimos pechino y ustumar. ¿Qué dice? Un jentazo. Un jentazo que nos puede faltar. Así. Un jentazo. Un jentazo.